Si mañana a las 12 de la mañana, mañana lunes, no tenemos esa comparecencia, esa comisión de investigación registrada en la Asamblea de Madrid, si mañana a las 12 de la mañana no está firmado ese documento por parte del Partido Popular donde se comprometen a todas esas comparecencias y donde se delimita el calendario de la comisión de investigación, pediremos la emisión de Cifuentes, porque entenderemos que lo que quieren es seguir dilatando la situación en el tiempo, lo que quieren es seguir buscando excusas, lo que quieren en definitiva es no conocer la verdad. Mañana lo sabremos. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede mañana. Yo confío en que el Partido Popular apueste por conocer la verdad, apueste por impulsar esa comisión de investigación y no busque excusas, no busque argucias de ningún tipo y mañana tengamos una comisión de investigación puesta en marcha. Si no se pone en marcha esa comisión, nosotros pediremos la dimisión de la señora Cifuentes y eso dependerá evidentemente de ella misma y de su partido si aceptan o no aceptan nuestra petición. Bueno, ahí ya es el Partido Popular el que tiene que decidir y el que tiene que abordar hasta qué punto le interesa el gobierno de la Comunidad de Madrid y quiere seguir manteniendo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo sensato es que si finalmente mañana no apoyan la comisión de investigación, la presidenta regional dimita, dimita porque ya no puede seguir, no podría seguir más tiempo al frente del gobierno y que una persona del Partido Popular, un candidato alternativo, ocupara la presidencia de forma interina hasta las elecciones del año 2019. Eso pensamos que es lo sensato, pero insisto, es el Partido Popular el que tendría que tomar esa decisión.